y que les cuento amigos miren a 1 12 de la tarde el 6 de junio del 2023 ahora que yo andaba en méxico miren fíjense lo que pasó lo que es la julia tan inteligente mi esposa se va se fue a unos mandados a ella se va la dejó encerradita y lo que prende el aire acondicionado se peina se maquilla ahora sí vamos ahorita que no está mi viejo vamos a bueno iba con mejastro no piensen mal a las 13 15 1 15 bueno pasaron tres minutos y julia está encerradita equipo ahí está la julia siguen siendo la 1 19 mi esposa yo creo penas va a ir por el 45 y julia sigue jugando aquí su amiga la ardilla vino a visitarla aquí están los africanos pinche hurraca acá otra ardilla parece un pinche zoológico aquí camaradas miren porque adentro si la dejamos se sale y hace un desmadre entonces le pusimos esa jaula para tenerla cuando vamos un mandado en la jaula jugando jugar ya pasó casi 15 minutos y julia sigue allí en la jaula acuérdense que era la 1 18 cuando julia todavía estaba ahí y sigue estando en la jaula y sentadita platicando con los africanos miren sabe de qué talán chismeando ya pasó otra media hora ya son las 222 y julia sigue en la jaula bien la sigue las 222 y de repente julia se escapa pero no se alcanza a grabar miren cómo cambia miren de las 222 ya cambió ya son las 238 y julia ya no está ahí se mira que abrió la puertita y julia se salió miren ya pasaron dos horas más eran las 2 y feria ya son las 4 13 y mi vieja toda anda con el junior en la calle no pues mi esposa ni en cuenta ya pensaba que toda estaba enjauladita mire ahí llega una camioneta como que quiere parar la de haber visto en los árboles de los vecinos miren fíjense llegó el señor se parqueó no sé si se paró a verla o con otra intención pero bueno lo bueno que todo salió bien miren pasan carros y se paran y se devuelven como han de haber dicho hay un chango ok son las 4 14 miren aquel carro ya también se paró y se devolvió y aquel también yo creo julia andaba entre los pinches árboles en todo el vecindario mi esposa va llegando a las 4 20 ella no sabía ni qué onda ella llegó bien déjenme parqueo para bajar las cosas que fue a traer aquel señor viene a advertirle que cuidado con un mono que anda suelto santo claus miren viene tocándose la cabeza aquel pendejo quién será se arrima el señor que tan más chichón que yo le dice hola oiga es tuyo un chango que está ahí le dice mi esposa no es mi hijo le dice no ese güey que se bajó de la troca no aquel que anda allá en el árbol y mi esposa no no es mío porque mi esposa se asustó pensó que era de la ciudad o algo le dice no yo nomás le estoy diciendo porque anda un chango suelto tenga mucho cuidado ya se sudan a los árboles y nomás les estoy advirtiendo mi esposa le dice que no que no es de nosotros porque si se asustó el señor bueno ya le avisé pinche vieja se va el otro güey va bien culiado a ver si está julia casa el pendejo sale a buscarla y julia se metió este güey anda busque y busque julia ya estaba escondida atrás de la puerta para meterse este güey disón tarano la veo no la veo miren julia como se le mete camaradas otra toma otra toma de adentro miren este güey va a buscarla y julia se le metió por las patas no lo no la miró miren pinche julia se metió allá va para afuera a ver a buscar a la mamá anda tan cuerada la julia duró más de dos horas amigos gracias a dios no se nos perdió y todo salió bien ahí va que el perro le dice julia vente vamos a comernos unas bananas miren pinche julia es un desmadre miren se fue y se comió su plátano y el otro baboso afuera de mi del junior buscándola todavía y me a julia acá adentro camaradas como ven miren en el transcurso que mi esposa no estaba la julia andaba desesperada por quererse meter pero no podía meterse a la casa porque estaba laqueado miren ahí son las 2 14 julia tenía un ratito fíjense no perdón 4 14 ya tenía más de dos horas suelta julia miren se aburre se sienta no hallaba ni qué hacer amigos mi esposa en ese momento todavía no llegaba miren quería agarrar la aspiradora para sopletearle al zacate pero no pudo después dicen ya me voy para el pinche árbol vámonos no hay nadie aquí en casa se sube al árbol y se va todos los vecinos dicen que la miraron allá entre sus casas pero nunca se fue camaradas miren otra vez regresó después de unos minutos ahí va otra vez miren pero no se va es lo que más me sorprende que inteligencia de la julia que sabe que aquí es su hogar que sabe que aquí la queremos y no se va miren andaba perdida no sabe no hallaba ni qué hacer pero bueno gracias a dios solamente fue un susto ahí llegó otra vez miren cada rato daba las vueltas por enfrente y se regresaba a ver si ya llegaba la mamá y nada yo andaba en méxico miren otra vez va a quererle abrir y no 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 le puede abrir miren se devuelve mejor para las jaulas como está muy chiquita las cámaras este a veces no alcanzan a grabar miren ahí fue cuando llegó yunior y que se metió bueno amigos pues este sigan a julia en todas sus redes por favor en facebook tiktok en instagram y pues por aquí por youtube su nuevo canal de la julia bye julia adiós adiós julia